El área de juegos y la malla de la cancha sintética del complejo deportivo de barrio San Pablo se encuentran en muy mal estado y por ello requieren la intervención pronta. La inversión en el lugar de momento no puede ser costeada por la misma asociación de desarrollo de la comunidad, sin embargo el propósito es mejorar las instalaciones poco a poco. Los integrantes de la asociación cambiaron hace más de una semana y por ello la motivación de trabajar por el barrio. Las asociaciones de desarrollo pues tienen un aporte de parte del gobierno de Dinadeco del 2% del impuesto de renta, sin embargo pues se queda corto y prácticamente sus ingresos provienen de lo que podamos generar. Y una de las actividades que se generan acá es el alquiler del salón y el alquiler de la cancha de fútbol, la cual también ya perdió su vida útil luego de 11 años de que se construyó este complejo, entonces pues tenemos que empezar a trabajar en todo esto. Precisamente para ayudarse con los recursos económicos realizarán una chicharronada para mamá este próximo sábado 20 de agosto, esta iniciará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 9 de la noche. Entre las actividades habrá partidos de fútbol, baile, karaoke, juegos para niños y deliciosas comidas. Vamos a tener gracias al aporte de Copelesca, del Colono y de Cosique que nos han ayudado, así como otros patrocinadores también, diferentes toldos donde van a estar ellos ahí ubicados. Luego vamos a tener también un campeonato de fútbol relámpago durante todo el día, vamos a tener comidas, chicharrones, vamos a tener frijolitos blancos, por ahí arroz cantonés y algunas otras animación infantil. Vamos a tener payasos, vamos a tener pintacaritas también, vamos a tener inflables para que también los niños vengan a brincar y a las 6 de la tarde vamos a tener un baile, aquí pequeñito, un bailecito para todos los que nos visitan. Y también a las 8 de la noche vamos a arrancar con un pequeño karaoke con premio para el mejor cantante. Además contarán con la exhibición y venta de productos de pequeños y medianos emprendedores, quienes quieran cooperar con el desarrollo de ese complejo y del barrio podrán comunicarse al número 8807-2354 con Mariano Jiménez.